Y a la carga mi banda 30, 30 y fuego Está como quiere, como quiere está, no le duele nada, nadita que va Está como quiere, como quiere está, no le duele nada, nadita que va Tengo una amiguita que lo tiene todo, joven y bonita y de alegre modo Está correteable, es tan imposible, está lo que acabe en hable y en inglés Ojos de lucero, labios de rubí, ojalá estuviera solo para mí Ojos de lucero, labios de rubí, ojalá estuviera solo para mí Está como quiere, como quiere está, no le duele nada, nadita que va Está como quiere, como quiere está, no le duele nada, nadita que va No se llama Paula, linda ni Sofía, pero está codita como ella quería Está correteable, pasable y maldible, está lo que acabe en hable y en inglés Ojos de lucero, labios de rubí, ojalá estuviera solo para mí Ojos de lucero, labios de rubí, ojalá estuviera solo para mí Está como quiere, como quiere está, no le duele nada, nadita que va a estar Está como quiere, como quiere está, no le duele nada, nadita que va No se llama Paula, linda ni Sofía, pero está codita como ella quería Está correteable, pasable y maldible, está lo que acabe en hable y en inglés Ojos de lucero, labios de rubí, ojalá estuviera solo para mí Ojos de lucero, labios de rubí, ojalá estuviera solo para mí Ojos de lucero, labios de rubí, ojalá estuviera solo para mí Ojos de lucero, labios de rubí, ojalá estuviera solo para mí